Hasta acá llegamos. Yo no voy a terminar contigo. Su verdadera personalidad está a punto de estallar. ¿Qué te pasa? De descubrirse. ¿Qué es esto? ¿Qué haces con esto, loca? Es tuyo. Es cierto todo lo que dice ese cuaderno. Ya no podrá fingir más. ¡Maldito! ¡Hermo, no te está fingiendo! Ya tengo el identité. En sus últimos capítulos. ¿Soy una basura? ¡Yo no soy una basura! En la piel de Alicia. Hoy, 9 y 30 de la noche. En América.